Jennifer González va a seguir con el contrato de Luma. Yo voy a cancelar este contrato. La incertidumbre que causa Luma es inaceptable, afecta tu salud y tu bolsillo. Luma se va. Soy el único candidato con un plan concreto para sacar a Luma y sé cómo hacerlo. Conoce más en lumaseva.com. Soy Jesús Manuel Ortiz. Juntos se puede.